Música Siempre que vuelves a casa, mantillas en la cocina, empadornada de harina, con las manos en la masa. Bueno, es la primera vez que realizamos una cosa que se llama camillada y que como su propio nombre indica, se trata de que hemos convertido la plaza del barrio Oeste en nuestro salón de estar del barrio. Hemos traído mesas camilla con brasero, debajo hay braseros, y unos están recreando un poco las escenas propias de la camilla, pues unos jugando a las cartas, otros haciendo puntos, haciendo bolillos, maquillándose, escogiendo lentejas, rayando chocolate, pues lo típico de una escena de esos años a los que corresponde la mesa camilla con sus faldillas. Es una excusa para seguir bajo nuestro lema de hacer barrio o hacer ciudad, para que nos encontremos, lo pasemos bien, mientras se organiza, mientras se desarrolla la actividad. Ahora además también tenemos sopas de ajo, castañas asadas, y es una forma de que la mañana se convierta en un punto de encuentro aquí en la Plaza del Oeste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!